Metemos por abajo, aquí metemos, cogemos aquí, cogemos el dedo, hacemos un nudo, se llama el dedo. Voy a cerrar normal y ahora voy a abrir. Abro la puerta y aquí lo sigo de cerrar. Por el otro lado, este es exactamente igual. Estos serían los dos pedales. Irían un caldo a una puerta y esto sería una parte diferente. Lo he hecho así, es más fácil hacerlo por parte para poder regularlo. Y esto sería dos coordinos de 80 cm y a la mitad más o menos pues se harían los dos nudos totales. Esto puede variar por la venta de la anchura de la puerta. Así hay que dejarle los 15 cm aproximadamente entre uno y otro para que no afecte al movimiento. El nudo sería usar los dos dedos y liamos hacia atrás. Damos dos vueltas y terminamos metiéndolo con un poco de tiempo. Un momento de agregar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!